Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva reina Lunes de la cuarta semana de cuaresma El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 43 al 54 En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien Porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta Pues también ellos habían estado ahí Volvió entonces a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino Había ahí un funcionario real que tiene un hijo enfermo en Cafarnaún Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea Fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creo Pero el funcionario del rey insistió Señor, ven antes de que mi muchachito muera Jesús le contestó, vete tu hijo ya está sano Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro Para decirle que su hijo ya estaba sano Él les preguntó, ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron ayer, a la una de la tarde se le quitó la fiebre El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho Tu hijo ya está sano Y creyó con todos los de su casa Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús se ha recibido bien en Galileo Aunque él ya es consciente de que ningún profeta es honrado en su propia patria Pero la expulsión de los mercaderes del templo Debió tener una resonancia enorme La noticia llegó hasta la lejana y pobre provincia de Galilea A él le gustó a la gente el gesto de Jesús Los galileos no eran piadosos y estaban hartos del poder central de la capital Jerusalén Con su poderoso templo, su nobleza laica, los ancianos Y sobre todo su solemne nobleza sacerdotal Se comprende que estando así las cosas Galilea recibe bien a Jesús Va a Cana, donde había hecho el primer milagro del agua convertida en vino Hace este otro signo curando al hijo del funcionario real de Cafarnaum Como en el primer signo, también aquí hay una conversión Pero no del agua en vino, sino de la incredulidad a la fe Jesús dio vida al hijo de un centurión del rey Que entonces mandaba en Galilea Herodes Antipas, un tipo indeseable que asesinó a Juan Bautista Quiso detener a Jesús y se burló de él en la pasión Con frecuencia estamos tentados a pensar Que Dios debe actuar cuando queramos Olvidando que él actúa sobre todo cuando lo necesitamos Lo primero corresponde a nuestra voluntad Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Jack Maicor Campuzano ... lo segundo a su amor Según este evangelio se puede por desgracia Entrar en una relación condicionada Incluso con venenciera, con Jesús Así, por ejemplo, es evidente el contraste entre la disponibilidad Bien intencionada de los samaritanos Para aceptar al Señor Y la relación condicionada de sus paisanos Pues solo se acercan a Él por lo que había hecho en Jerusalén Por eso San Juan no disimula el malestar de Jesús Al percibir que muchas personas, incluso aquel funcionario real Pretenden creer solamente a través de signos y prodigios Y piden que actúe no cuando Él quiere Sino únicamente cuando ellos lo exigen Y al modo en que ellos supone que debe de actuar No obstante, Jesús actúa y le concede a aquel hombre El milagro de que su hijo viva con la esperanza de alimentar su fe No solo remediar sus necesidades Jesús entendía la fe como confianza Más que como creencia Si nosotros preguntamos a nuestro alrededor Nos encontraremos con mucha sorpresa Que la mayoría creemos en Jesús Sin embargo, con tristeza nos damos cuenta Que muchos no dan testimonio de lo que Jesús nos ha enseñado Ser buen cristiano implica creer en Jesús Pero también creerle a Jesús Hacer lo que Él nos pide Tenerlo como verdadero Maestro y Señor de nuestras vidas Jesús nos quiere devolver la salud Como al hijo del funcionario real Y le pararnos de toda tristeza y esclavitud Y perdonar nuestras faltas Si tenemos fe, si queremos de veras que nos cure Cada uno sabe en qué enfermedad nos tendría que curar Necesitamos tener esa fe como ese hombre ¿Dejaremos a Jesús que haga milagros entre nosotros? ¿Que le seguimos de cerca? ¿O pensamos que solo entre los alejados Hace falta que suceda la conversión? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones